92 detenidos en Guadalajara, Jalisco, por desmanes en Halloween. Por hacer desmanes y cometer faltas administrativas en Zapopan durante la noche de Halloween. Ha cundido este tipo de festejo con disfraces. Les resultan muy atractivos los disfraces y ahora hay extrañísimos, como monstruosos incluso. Incluso mientras más deformaciones tiene la máscara que utilizan, ahorita está muy de moda la película de Halloween. Todos los chamaquitos querían, o muchos chamaquitos querían ese disfraz, se agotó. Y ves las máscaras que hay y dices, esto está pesadillezco. ¿El de Myers? Sí. Y dices, ¿cómo les puede atraer tanto ese tipo de imagen que proyectan? ¿Por qué? Porque se está deformando todo. ¿Por qué les llama la atención el horrorizante? Porque es distinto. Porque es distinto. Es un día en que se da tolerancia para eso. Es que es distinto a lo que están acostumbrados a sus juguetes, a lo que ven, pero además se lo ponen y se lo quitan. Entonces para el niño no tiene un efecto, porque se ve con la máscara en el espejo y si se la quita vuelve a ser él. Entonces no tiene un efecto interno. No, no, yo intentaría que contestaran una razón. Porque siempre han sido los demonios y las calaveras y los esqueletos. Claro que han sido atractivos porque son distintos y porque son temporales, pero algo hay ahora que les atrae lo más distorsionado que te puedas imaginar. No será como en la Edad Media, la iglesia permitía el carnaval en donde había disfraces y había todo género de desmanes para que se prepararan, porque venía la cuaresma en donde ya todo era ayuno, era recogimiento y era... Entonces era un permiso. Ahora puede ser algo semejante, un poco de diversión y de desmanes para aflojar un poco la atención que trae uno. Se tomaron preso a un tipo, un asesino, iba con un hacha y pintarrajeado y lo tomaron por asesino. Y él dice, no, si soy de Halloween, cosa que a mí me parece muy mal en un México de Día de Muertos, Janitzio y Miski y todo lo demás, pues entrar al Halloween. Y es que es exactamente eso que comenta el señor Tomás. Una cosa es la tradición y otra cosa es el morbo. Ayer me tocó ver en una tienda que vendían como una especie de cubetita para pedir los dulces, pero con forma de una cabeza humana. Y digo, ¿en qué cabeza de un padre cabe la idea de comprarle algo así a tu niño para que vaya a pedir dulces? ¿No? No me parece algo bonito. El jinete sin cabeza es una gran historia. Llenta sin cabeza o lo trae en la mano. No, yo pienso que es un permisito, como decía un poco ustedes. Es el tiempo, es la temporada y siempre nos ha llamado lo nuevo, entre más sangre, dientes más chuecos. Se nos hace más atractivo, lo vamos a sacar una vez al año y lo vamos a volver a guardar. Fíjate que yo quiero otra cosa. Pesa a muchos chicos de nivel secundaria, sobre todo a nivel secundaria, ¿no? Que ya dejaron la primera, ya no están tan chiquitos. Y los héroes que admiran ahorita son personas deformes. O sea, no tienen admiración por alguien que sea muy trabajador, por alguien que haya destacado en inventos científicos, cosas así. Son asesinos, son gente deforme, son gente que de alguna manera ha transgredido la ley o las normas. Esos son los que admiran, desgraciadamente. Y no es cosa de un día. Ojalá fuera cosa de un día que dices, bueno, es un chiste y se divierten. No, ves los juegos que tienen ahorita muchos niños y ¿cuáles son? El secuestro y cosas así. Eso, justo esa parte, la que es cotidiana, la moda que siguen de las cosas negativas, es por dos factores. Por imitación, por contagio con los otros compañeros y por qué se les da en la casa. Si yo se los doy, ahí lo tienen, lo van a jugar. Por más que me lo ruegue porque el amiguito lo tiene y ese es el juego que él quiere. Y si no va a sentir que se muere, pues que se le pase el berrinche. Porque sí es lo que les damos. Sí, lo cotidiano es la educación y la imitación en la escuela, juntos. Lo de la festividad, sí, creo que siempre ha sido, si nada más me voy a disfrazar hoy, que me vea espectacular. Pues, simplemente horrores. Cuenta Dostoyevsky en una de sus novelas que a un santón lo degollaron. Pero era tan religioso que con su cabeza cortada en las manos, la besaba y la besaba. Aquí en la boca del estómago. Un reporte de Estados Unidos. Tras pedir dulces por Halloween, un niño dio positivo de metanfetamina. Un niño de cinco años llegó al hospital por consumir una sustancia ilegal después de pedir el domingo por la noche dulces. Dos niños fueron baleados en Filadelfia mientras pedían dulces de Halloween. Un niño de cinco años y su hermana de catorce, heridos en el tiroteo mientras hacían dulce o trato. Truco. Dulce o trato. Ah, sí, truco, truco. 2018 es el año más violento. En octubre, se cometieron 179 homicidios, delincuencia organizada. La cifra es una de las más bajas de 2018. Sin embargo, con este registro suman ya 13,076 crímenes de esta índole en el año. Y se rebasaron los dos mil quinientos treinta y dos de todo dos mil diecisiete. Los criminales han cometido en promedio mil trescientos homicidios al mes. Esto si se divide, da uno, repito. En dos mil dieciocho, los criminales han cometido en promedio mil trescientos homicidios al mes. Pero fíjense bien, esto señala uno cada dos horas. Ni en una guerra, o en una hambruna, o en una situación de emergencia generalizada, casi llegar a genocidio. Sí, no es. Es un nuevo factor de muerte que ha alterado las causas de muerte en ciertos niveles de edad. Y se ha convertido en la más importante. Claro, porque los que se mueren de cáncer cada año se reducen. Y se sabe de qué se murieron. Estos no sabemos de qué se murieron. No hay resolución. Y solo van incrementando. Y además es fuerza productiva sana. Gracias. Gracias.